Estoy contento con esa felicitación. Quiero felicitar a nuestro Aeropuerto Internacional del Cibao. Porque a nosotros nos gustan las noticias buenas. ¡Ay sí! El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe reconoció al Aeropuerto Internacional del Cibao con el premio Green Airport Recognition. Así es, y esto nada más y nada menos por sus buenas prácticas medioambientales con miras a reducir sus emisiones de dióxido carbono CO2. Así es que esa noticia a nosotros al final nos llena de muchos regocitos. Es nuestro aeropuerto por el que luchamos para que estuviese aquí y nos sentimos orgullosísimos de contar con nuestro Aeropuerto Internacional del Cibao. Green Airport Recognition tienen como objetivo reconocer y destacar el desempeño ambiental de los aeropuertos de América Latina y el Caribe a través de proyectos en diversas áreas de la gestión ambiental aeroportuaria como gestión de residuos, eficiencia energética, gestión de emisiones de carbono y adaptación al cambio climático. Aeropuerto Internacional del Cibao recibe el premio Green Airport Recognition. Así es que muchísimas felicidades a nuestra gente del aeropuerto y qué bueno, excelente trabajo. Por sus buenas prácticas medioambientales, estas son noticias que deben hacernos sentir bien a toda la gente de la República Dominicana, pero en especial a nuestra gente del Cibao. Así es, el aeropuerto nuestro siga trabajando y siga haciéndolo eficientemente bien. Dice que tenemos que marcharnos ya. No.